¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Os traigo lo que es para mí la tercera insignia de esta nueva actualización la tercera misión que voy a hacer del día acompañarme si queréis ver cómo la consigo y ya de paso investigar un poco sobre el nuevo coche oculto que más o menos se va sabiendo ya cómo conseguirlo Voy a seleccionar el OVNI que es el coche con el que me piden esta vez que haga la misión vamos a jugar donde si no que en bosque encantado tenemos que ir viendo este nuevo mapa a fondo con el OVNI no sé yo eh chicos va a estar un poco complicado complicadete se me ha ido el wifi no pasa nada no me estaba contando los pasos para atrás muy bien Crash of Cards muy bien, muchas gracias ¿Vas para atrás o qué? mirad ahora mismo está yendo para atrás madre mía que difícil se desliza mucho eh y viene el bot y me revienta chaval un poco difícil no sé si lo habrán puesto a posta pero pero veremos a ver cómo giro yo con este con este cochecito así de primeras muy bien hasta que nos da el porculero ese es que al girar tienes que girar muy despacio verás tú el rato que estoy yo aquí intentando conseguirlo para atrás me cago en los pots que no tengo monedas no me persigáis voy a estar mucho tiempo mucho tiempo voy a estar jolines que difícil que lo consigo con un poco de suerte lo consigo no pares no pares lo consigo lo consigo lo consigo chicos por los pelos madre mía si lo habéis hecho vosotros dejar abajo en los comentarios porque con el omni girar o sea cuando vas marcha atrás es súper complicado bueno vamos a ver ya que estamos el tema del nuevo ocho oculto vais a ver cómo parece un espectro lo que tenéis que hacer es veniros aquí a la roca pisarla una dos y tres veces nos vamos a ir a una segunda roca que hay está por aquí por aquí por aquí ¿dónde estás? una dos tres cuidado y aquí la última vamos a pisar una quita árbol dos tres y ahora debería de aparecer aquí debería de aparecer un espectro ¿lo habéis visto? pues a mí no va a aparecer no hay vídeos y fotos por ahí que si bueno piséis tres veces las lápidas al final en esa tercera lápida en la que hemos estado os va a salir un espectro y en la verja en frente de la mansión otro pero bueno cuando yo ya sepa perfectamente cómo tenerlo quien lo tenga yo mismo lo subiré explicándolo al canal chicos y ya está no hay problema dejar un like si queréis que siga subiendo las insignias que consigo todos los días y bueno suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo de Clash of Carls oh chau ¡Gracias!